En este vídeo vamos a resolver el primer problema de la serie de problemas propuestos sobre la ley de los signos que se encuentra en tareasplus.com Vamos entonces a continuación aplicando correctamente la ley de los signos a resolver el siguiente ejercicio Entonces observemos entonces que vamos a multiplicar menos por menos da más o sea que el resultado va a ser positivo 5 por 4 es igual a 20 Los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejemplos sobre la ley de los signos